Tess, a la pantalla de Tess Sports Play y Tess Sports, Karim Kruche contra Aldo Rojas. Categoría más de 91 kilogramos, también son cadetes, y los presentamos. Segunda pelea, categoría más de 91 kilos. Rincón azul, Aldo Rojas. Rincón rojo, Karim Kruche. Cadetes, tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Es árbitro el señor Mariano Zoraire. Pelea revancha. ¿Todo bien? Todo bien. Han combatido ya la final del torneo Luis Alberto Romeo, con la victoria de Aldo Rojas, que representa al Alberti Boxing Club de Pilar, con Carlos Morales en la esquina. La remera, por ejemplo. Ahí la congo yo. Ahí tenemos a Karim Kruche con su papá. Sí, pero voy a hacer un poquito más para que no se le sale. Pero Walter Javier Kruche, aquel que fuera medalla dorada en los Panamericanos de Mar del Plata, 1995, y que también fuera un destacado profesional del boxeo argentino, representando a la ciudad de las flores. Para diferenciar el golpe, ponerle un poco de cinta en la cintura. Y ponerle la remera dentro, por favor. Los detalles que marca Zoraire, el árbitro. La remera tiene que estar dentro del pantalón. Está bien ajustado. Dos pibes de 16 años que pesan más de 91 kilogramos. Azul, rojo. Vamos a ver qué pasa. Recuerden, cabeza arriba, no la metemos. Un golpe bajo no es permitido y no se agarren, ¿correcto? Se saludan. A sus rincones, por favor. Segundos afuera, primer round. La botellita, por favor. Todo preparado. A darse. Tres rounds. Aldo Rojas. Tiene pantalón rojo, pero casco y remera azul. Todo de rojo, el de las flores. Karin Cruché. Tradición de boxeo que empezó. Don Marcelo. Marcelo Cruché fue rival de su papá. Así es. En el terreno mater. Así es, así es. Se han enfrentado. Buenos recursos, Aldo Rojas, trabajando bien al cuerpo y a la cabeza. Pero Cruché rápidamente replica con la derecha recta al rostro. Salió con más vehemencia. El muchacho que representa a Pilar, del norte del Gran Buenos Aires, vuelve a meter la derecha. Atacó bien el cuerpo el florense. Con la derecha llegó a los planos inferiores. De Rojas. Más bajito, más retacón. El de Pilar sigue golpeando al cuerpo. Bastante pareja te voy a decir esta pelea. Así arrancó. Como duelo bien equilibrado. Cabeza arriba, azul. La izquierda en punta de Rojas. De derecha goleada. Buena perca de Rojas. Un golpe sorpresivo que acicatea a Cruché a tratar de equilibrar una contingencia desfavorable. Un golpe que lo hizo ver el cielo raso. En este campo de deportes de la escuela IMEI en Cañuelas. Gancho de izquierda de Cruché. Cross a la cabeza de Cruché. Y la derecha que llega el peleador de las flores. Abre la boca Rojas. Agarró. Buen final para el hijo de Javier Cruché. Se acabó el asalto inicial. Qué tareita le dejo. Ay, qué parejo que fue este round. No, bueno. Me voy a jugar. Fue bastante parejo. Pero le voy a dar 20 a Aldo Rojas. 19 a Karim Cruché. Lo vi más. Que fue más al frente. Que fue más de atacar. Fue a buscar más la pelea. Tuvo manos más claras. Por ahí más prolijo en el momento de sacar manos. No tanta cantidad de manos, pero más prolijo. Coincido porque arrancó mejor. Aunque cerró bien Cruché. Y el round pudo haber ido para un lado o para el otro. Aunque en amateur, el reglamento argentino de boxeo, permite dar rounds empatados. No así en el profesionalismo. Segundo round. Que para eso se creó la escala del medio punto. Para no dar 10-10. Como era muy habitual antes del año 2001. Segunda vuelta. Linda pelea de pesos pesados. Rojas. Como en el asalto anterior. Salió a repartir duro y parejo. Pero Cruché no se quiere quedar atrás. Se sale a dar. Tanto abajo como arriba. Se alternan al centro del ring. El dominio territorial del cuadrilátero. Por momentos es Rojas. Ahora es Cruché. Vuelve a retomar Rojas con la izquierda boleada. Hace permanentes cambios de guardia. El hombre de pilar. El de azul. Aldo Rojas. Claro. Es más activo. Es además a buscar la pelea Aldo Rojas. Cuando avanza. Buena derecha a Cruché recién. Y repite esa derecha. No le conviene la guardia zurda al parecer. No. A Rojas porque le encontró la vuelta a Cruché. Y le metió dos derechas rectas. Sin previo aviso de la zurda. Ahora sí. De nuevo con guardia ortodoxa al de pilar. Pero Cruché vuelve a estampar el derechazo en el rostro. Y la izquierda al cuerpo. De los dos más corpulentos es Cruché. Acá no hay un límite. Por eso la categoría se llama más de 91 kilogramos. 91 kilos es el piso. Buena percata. Ahora de Cruché. Y la derecha de Cruché. Parece más cansado ahora Rojas. Sí. Sacó más cantidad de golpes. Y salió a buscar más la pelea Aldo Rojas. Rodilla en tierra de Cruché. Golpe bajo. Acusa el de las flores. Vamos a ver qué dice el árbitro. Obviamente no hay cuenta. Por eso le da el tiempo a Cruché para que se reponga. Y ahí sí le dijo a la mesa de fiscales. Fue golpe bajo. Y hay un punto menos. Golpe bajo. Ahí está. Un punto menos para Aldo Rojas que puede costarle caro. En una pelea corta le puede costar caro esta contingencia. Al chico de Pilar se acabó la vuelta. Jessica. Nuevamente un round bastante parejo. Yo le voy a dar nuevamente 20 a Aldo Rojas y 19 a Karim Cruché. Pero por un tema de que por ahí salió a buscar más las peleas y puso las manos más claras. Si bien Karim Cruché saca más cantidad de manos en este round, creo que por ahí las manos más claras fueron, y más prolijas en sacar las manos, fueron las de Aldo Rojas. Ahí vemos escena del segundo asalto donde, recordamos, Aldo Rojas ha sufrido el descuento de un punto por aplicar un golpe bajo. Campeón, ¿estamos? ¿Agua en la cabeza? ¿Estamos bien? ¿Estamos perfectos? ¿Está en el momento? Segundo hasta afuera, tercer y último round. Abajo azul. Abajo rojo. Atrás, atrás. Último round. Arranca como todos los asaltos, Aldo Rojas a buscar la pelea. Pero Cruché no se guardó ningún vuelto. Ahora tratando de sacar el jab. Tiene la mano muy pesada Karim Cruché, porque cada vez que logra tocar, lo mueve a su rival. Sí, por esto de ser más corpulento. Ahora un buen gancho de izquierda. Golpe va, golpe viene. Entretenida la pelea. Siempre presionando a Rojas. Evadió bien la izquierda a Cruché. Quiso volver con la derecha. Pone la cara, temerariamente, de las flores. Toca de izquierda. Buen gancho zurdo de Cruché. El mejor golpe de la pelea. Deseó conmoverlo a Rojas, que además está cansado, porque da todo de sí en los primeros pasajes de cada vuelta. Y por momentos se queda sin fuelle. Entretenida la pelea, revancha de Rojas y Cruché. Que ahora acierta la derecha boleada. Toca de nueva cuenta con la derecha. El jab de izquierda que ahora está llegando permanentemente. Porque claro, está cansado el pibe de azul. Cruché zurdo de Cruché. Parece cerrar a todo tren la pelea. El hijo del pibe de oro. Cansadísimo. Los dos, pero más parece Aldo Rojas. Es que fue una pelea muy intensa. Claro. Fue una pelea donde todo el tiempo hubo acción. Mucha humedad, mucho calor aquí. Y la corrupulencia de estos pibes de 16 años. Pasó factura. Y Cruché castigando con todo. Buena izquierda, buena derecha. Muy cansado. El pilarense. Se acabó la pelea. Muy lindo combate. Con emociones, con alternativas cambiantes. Nos han regalado por tres rounds. Aldo Rojas. De Pilar. Karim Cruché de las flores. Con esta tarjeta final de Jessica Koyi. 20 para Karim Cruché. 19 para Aldo Rojas. Puede ser empate. Puede ser empate. Porque ven descuento de puntos. Claro. Es empate la pelea. Para nosotros. Fue mucho más activo. Salió a buscar más la pelea. Se animó. Se soltó mucho más. Tenía mucha potencia en las manos. Cada vez que lograba llegar a su rival. Lastimaba. Pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de chicos de 16 años. que dieron una pelea totalmente intensa. La escuela que tienen estos chicos. Ahí tenemos la tarjeta de boxeo de primera promocional. 58 iguales. Pero lo pareja que fue esta confrontación. En los primeros asaltos. Puede que haya un resultado para un lado o para el otro. No esperemos más. Conocemos el fallo. Fallo de la pelea. Ganador por puntos. Rincón rojo. Karim Cruche. Y fue para Cruche. Que se cobró desquite de Aldo Rojas. Le pasó factura. El clima. El descuento de puntos. El físico. Al chico de Pilar. Y Cruche gana por puntos. Vamos a una pausa. A la vuelta de la misma los dejamos con un equipo completamente femenino. Ya se suma la transmisión Silvana Carcetti. Nos movemos con respeto. Eso me dio mi padre. Y eso me dio mi abuelo. El corazón caliente y el cerebro como hielo. Como lo dijo Ali. Flota como mariposa. Pica como una abeja. Y así nada se asemeja. Y así nada se asemeja. Levanta la guardia. Levanta la guardia. Y toma asiento. Levanta la guardia. Baseo profesional. Levanta la guardia. 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 Gracias.